Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa. En este caso, vamos a hablar de un artículo que tenemos aquí, escrito, que apareció en el periódico La Jornada de México, escrito por Marcos Roitman Rosenman. Es un artículo que se titula Caudillismo, caudillos y líderes políticos en América Latina. Y queríamos traer este artículo y hablar un poco del tema del caudillismo y de los caudillos, porque ya sabemos que ante este nuevo movimiento político que se está dando en América Latina, pues muchas veces contra estos líderes se usan expresiones negativas como la de dictadores, a pesar de que han salido electos en elecciones libres. Y bueno, otro de los términos que se utilizan mucho para echar un poco de tierra sobre la imagen de ellos es precisamente el término de caudillo, que es un término que se ha usado despectivamente durante mucho tiempo. Y bueno, pues a colación de todo esto, pues hemos traído este artículo. Así que vamos a hablar de caudillos y caudillismo en América Latina. Sí, bueno, este tema fundamentalmente lo traemos a colación, porque en los últimos tiempos, tanto la prensa escrita como la radio y la televisión, habla mucho de los caudillos de América Latina. Y siempre lo hace en un tono peyorativo, aunque aquí este periodista del cual hemos traído su artículo para hacer una comparación de qué es un líder y qué es un caudillo, él habla de que hay caudillos que son personas aborrecidas, que han sido unas personas vinculadas al ejercicio autocrático del poder, que proliferan a través del miedo y la represión, pero que también hay caudillos que han sido producto incluso de movimientos espontáneos dentro de la sociedad, que luego, debido muchas veces a la falta de organización, han sido gentes que, a pesar de que la burguesía de sus países los aborrecía, esos movimientos, digamos que se han disipado en el aire, ¿no? Y lo traíamos a colación porque últimamente para que no sepamos qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en América Latina, porque uno de los problemas que tiene hoy día el capitalismo internacional es que nos enteremos de qué es lo que está pasando en América Latina y cuál es la diferencia de lo que hay en América Latina con lo que tenemos en nuestros países. Voy a hacer alguna pequeña reflexión sobre esto. Primero hay que decir que nosotros somos países desarrollados, entre comillas, entendiendo por desarrollo este desarrollo salvaje, gracias al robo de nuestros antepasados, pues en parte en América Latina, gracias incluso a caudillos que el Imperio Español y otros imperios crearon en América Latina. Y entonces, cuando vamos a América Latina, lo primero que nos afecta a la vista es que no son países desarrollados en general. He hablado, no porque puede haber ejemplos muy concretos, pero lo normal es que en América Latina los países todavía no se han desarrollado del todo. No porque no tenga riquezas, que sí que las tienen, pero hay quien se las roba y se lleva toda la riqueza, le deja al pueblo como en la mayoría de los lugares. Y entonces se está tratando de que no nos enteremos de que en América Latina hay un proceso, en muchos países, un proceso democrático, de avance de las fuerzas populares, para que nos tomemos cuenta de que es posible derrotar al capitalismo. Y eso el capitalismo es algo único que le tiene miedo. Y es por eso que hace esas definiciones peyorativas de los líderes latinoamericanos. Podríamos hablar de líderes, me voy a poner uno, porque luego hablaremos del que más nos importa, Rafael Correa. ¿Cómo se ha creado el liderazgo de Rafael Correa? No ha sido una cosa porque sí, ni por su propio autoritarismo, porque sí. Si vemos cuáles han sido sus acciones. Por ejemplo, él fue llamado a ser ministro de Economía y se dio cuenta de que la cosa no funcionaba y de que eso no era una cosa que iba a beneficiar a su pueblo y que lo que le pedían era justo lo contrario de lo que le pedía el cuerpo y la mente. Y entonces él dimitió y encabezó un movimiento que hoy día lo ha llevado a ejercer la presidencia de Ecuador. Con lo cual estamos muy contentos. Efectivamente. Yo creo que en la línea de lo que tú dices es importante analizar que ahora existe un nuevo poder, el poder mediático, hay gente que ya lo viene denunciando y nosotros que estamos vinculados a través de coinformación a los medios nos damos cuenta. Siempre suelo contar la anécdota de cuando yo viajé a Caracas por primera vez que por las páginas del país me imaginaba que iba a llegar a una ciudad en la que si te parabas en la línea divisoria entre el este y el oeste no podías salir vivo. Y cuando aterricé en Macaitía y llegué a Caracas realmente no había nada de lo que se decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los medios ahora son expertos en crear realidades virtuales, en desfigurar lo que está pasando. Y como tú decías, Alba, para estos grandes medios que obedecen a los intereses de las grandes corporaciones, es importantísimo mentir, dar una idea falsa de lo que está pasando en Latinoamérica. Tú hacías referencia al artículo de Marco Reutmann-Rosenman, un importantísimo intelectual que inclusive es parte del programa latinoamericano de Educación en la Distancia que se dicta en Argentina conjuntamente con Atilio Borón y otra serie de intelectuales, ¿no? Y bueno, es de esta serie de intelectuales que pretenden hacer la ciencia fácil, entre comillas, cuando digo fácil quiero decir asequible a la gente. Uno de los medios que tiene el sistema para perpetuar su existencia es hacer ver las cosas técnicas, las cosas científicas, como algo muy difícil, muy inalcanzable para la gente de a pie, para el pueblo, ¿no? Y también presentar la ciencia a través de palabras complicadas, difíciles de entender. Precisamente esta gente lo que hace es lo contrario, es una de las grandes características y cualidades que tenía, por ejemplo, Chávez. Chávez estaba dando locuciones a cantidades inmensas de gente y siempre invitaba a sus locuciones citando al Popol Vuh, a Gramsci, a una cantidad infinita realmente de personas que se habían preocupado de estudiar lo que ha acontecido en el mundo. Y bueno, una de las características fundamentales que establece, por ejemplo, en este artículo, es que el caudillo no tiene ideología. Lo que tú decías, ¿no? En momentos, por ejemplo, hay una novela en Ecuador de Eliezer Cárdenes que se llama El cojo navarrete, que en parte habla de uno de estos caudillos que había surgido en Ecuador, en la parte del sur, en Loja, El Águila, que realmente era un bandolero, pero un bandolero estilo Robin Hood. Robin Hood también sería un poco ese caudillo, ¿no? Que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero realmente el problema de ese caudillaje, entre comillas, digamos lo bueno, es que no conduce a ningún lado, porque los ricos siempre van a tener control de todo y lo van a terminar apresando, ¿no? Sí, sí. Además, él hace una comparación entre caudillos, ¿no? Por ejemplo, pone el prototipo de caudillo en América Latina. Pues Rafael Leónidas Trujillo, que todos sabemos que fue un hombre que gobernó con mano dura la República Dominicana durante 30 años aproximadamente. Y luego habla de Duvalier, de Somoza, de Stroessner, de Pérez Jiménez, como dictadores dentro de América Latina, o el mismo Estrada Cabrera en Guatemala. O luego hace una diferenciación con caudillos, entre comillas, antiimperialistas, como por ejemplo era Juan Domingo Perón en Argentina, que era un nacionalista antiimperialista, aunque tenía sus cosas, pero realmente él era antiimperialista, ¿no? Y otros así, ¿no? Entonces, este hombre que habla de la diferenciación entre lo que son los líderes y los caudillos, al final, en su artículo, menciona en la calidad del líder. El líder es por excelencia. Y me voy a detener en Hugo Chávez Frías. Si todos subtuviéramos la capacidad, o un mínimo de capacidad, para valorar la obra de Hugo Chávez en tan pocos años de liderato, porque no solo es lo que ha hecho en Venezuela, sino lo que ha conseguido para América Latina. Conjuntamente, por supuesto, no me quiero olvidar del comandante Fidel Castro, de Raúl Castro y de los revolucionarios que ya conocemos, que sabemos que estaban ya desde sus tiempos luchando por esa integración latinoamericana. Pero Chávez ha sabido interpretar a Bolívar, Martí, a Simón Rodríguez, al propio Zequel Zamora, que era un líder campesino, y lo ha mezclado todo de tal manera que el nacionalismo, entre comillas, que hay en Venezuela, es un nacionalismo internacionalista. Es una cosa que persigue la conformación de la patria grande latinoamericana. Y todo eso ha sido una obra por la cual Chávez ha peleado mucho. Ha sido capaz, conjuntamente con el comandante Castro, de formar el ALBA, que es muy importante para el Caribe y para Latinoamérica. El Mercosur, la UNASUR, la CELAC, todas esas organizaciones. O sea, incluso, aunque muchos revolucionarios a veces hemos tenido incomprensiones hacia la persona de Hugo Chávez por algunas cuestiones concretas, fue capaz de influir en el proceso de paz de Colombia. Cuando todo se estaba cociendo, que recuerdo que el director de Ancol vino desde Suecia hasta Maiketía, en ese momento se estaba cociendo una parte de lo que hoy se está desarrollando en La Habana. Y ahí nosotros pecamos de ingenuos y tuvimos alguna incomprensión con la decisión de Hugo Chávez Frías. Pero de su obra se va a hablar durante muchos años. Este hombre ya ha vencido a la muerte. Es como recuerdo una canción de los de Palacabuina, que decían que Carlos Fonseca Amador es de los muertos que nunca mueren. Pues Chávez es de ese tipo de líder. Gracias. 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 Gracias.